Hola, ¿qué tal? Mira, soy Antonio, muchos me conocen por Gargamel. Os quiero presentar este maravilloso proyecto que se está haciendo realidad. Es un pequeño blog de cocina acompañado con canal de YouTube, como todos conocemos el YouTube, donde podemos encontrar ofertas alimenticias, dietas saludables, desayunos, comidas, meriendas, bares donde podemos ir, con tapas y raciones muy interesantes, tanto de precio y todo basado en la buena calidad del producto. Trataremos temas de salud y bienestar. Toda la salud encontraremos pequeños o grandes profesionales que nos darán pequeñas pautas, dietas saludables, consejos alimenticios y consejos de salud que poder tomar para encontrar una alimentación mejor. También buscaremos profesionales del tema del ejercicio, fisioterapeutas o educadores deportivos que nos darán pequeños, pequeñas detallitos para que mejore nuestra dieta y en definitiva mejorar toda la salud. Todo lo que he dicho anteriormente nos mejorará la salud y bienestar de nuestra vida y de nuestro cuerpo. Se despide y hasta luego la cocina de Gargamel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!